Presentó un ataque con carro bomba en Argelia, sur del Cauca. La explosión afectó la sede de la alcaldía y varias cuadras a la redonda. Una persona resultó herida. Al término del Consejo de Seguridad, el ministro de Defensa atribuyó el carro cargado con explosivos a disidentes de las FARC. Donde presuntamente el grupo armado organizado de incidencias de la FARC de la Carlos Patiño está detrás de su actuar criminal en contra de los ciudadanos en Argelia y frente a ese hecho, por supuesto, lo condenamos, pero seguimos adelante en la protección y la recuperación de Argelia en ese municipio. Además, se anunció un fortalecimiento del pie de fuerza en el municipio. Se ha destinado un grupo especial de 459 soldados que están dedicados a la recuperación militar de Argelia. Desde ya se inició la búsqueda de los responsables por la masacre en Bolívar, además del crimen de un líder indígena en Caldono. En este año han sido asesinados 29 líderes sociales y comuneros en esta región del país.